Hay que ponerse en modo bestia o no se hace nada Espera, espera, espera ¿Qué estoy a punto de ver? Antes de empezar con el video, los pongo un poquito en situación El día de ayer por la noche iniciamos una pequeña nueva aventura en una plataforma de streaming llamada... Truebo Estuvimos un muy buen rato jugando ahí en compañía de bastantes, bastantes suscriptores Te quiero invitar a que te unas con el link que tienes en la descripción Para que todos estos momentos puedas vivirlos conmigo en directo Es por esto también el principal motivo de la calidad de este video Es abismalmente inferior a lo que estás acostumbrado Te pido mil y una disculpas Sin embargo, se me hace muy interesante extraer ciertos momentos graciosos Ciertos momentos épicos que suceden en directo y traerlos de vez en cuando al canal Sabes que siempre me puedes expresar tu opinión en los comentarios para yo saber si te gusta o no En fin, este sería nuestro primer video de Truebo Moments O Momentos de Truebo Espero que lo disfrutes Te veo allá Venga, ustedes van a hacer presencia De la grabada de hoy No digan nada No digan nada Amigos, hace mucho tiempo hicimos un video hablando de la Type 25 De la vieja reina De la vieja conocida La que nadie pudo destronar Ahí viene el corte ¡Ay, la magia! Buscar y destruir F en el chat No, no, no Vamos a ganarla Vamos a ganarla Tampoco es que lo odie ¿Sabes? Porque me gusta Soy un jugador muy, muy táctico No lo odio Pero pues preferiría que al grabar me tocara otra cosa Tranquilo amigo, tranquilo Eso, buena cobertura ¿Qué haríamos en ese momento? Tenemos tres para dos Sería ir juntitos Sería no separarse No separarse y no hacer ruido como este pilinguero Ahí tomo ese fragmento amigos y lo pongo para que sea chistoso Para que sea chistoso en la editada Aquí hay gente ¡Ay, los vi! ¡Ay, los vi! La del conejo, mira ¡Escapamos! ¡Uf! Vámonos Vámonos que espantan Ahí antes era panteón A ver si podemos hacerle una jugada buena Ya no estoy ahí Ya no estoy ahí Piensan que voy a pushear pero no Ahora hay que darle más calma ¿Ninja? No, no Que ya se lo uní ya Saludos Angelópolis Por fin en trobo, mucho éxito Gracias Balak Mi Balak Muchas gracias por los buenos deseos amigo A ver, otra táctica Buenísima Otra táctica en Tunisia Mira Así es así Primero así es así Luego así es así Después así Ya tengo que dejar el verdicto ¡Ah! Él piensa que estás aquí pero ya te fuiste Ya te fuiste, te escapas Luego vienes así con toda la calma Con toda la Keep Calm Y te mueres Porque no sé cómo me vio No sé qué voy a hacer amigos No sé qué voy a hacer amigos No sé qué voy a hacer amigos 2-2 Esto es parte de un novato legendario No, esto es parte del video de mañana Que todavía no sé ni cómo se va a llamar Pero ya casi lo acabamos Saludos locos Saludos Esteban Ah pues ¡Gracias! Aquí andamos Tofer ¿Cómo andamos? Estamos bien aquí Echando la partida No, qué bueno Tofer Te apoyo desde Bullet Force No hombre, muchas gracias amigo ¿Qué haces Tofer? Pues aquí siendo humillado en igualadas Como siempre Tofer Claro Ya te la sabes mi Tofer ¿Qué es Tofer? No sé amigos Estoy como No me drogo Se los juro No me drogo No me drogo ¡Ah! ¿Viste? Nomás gritando No me dejen solo amigos Señor me has mirado a los ojos Junto a ti No sé qué sigue Pero sí me miró a los ojos amigos Sobrevivimos de eso Yo ocupo Splash de Black Ops 3 Por favor Si no es mucho pedir ¿Es mucho pedir? Ok Splash de Black Ops 3 No me drogo Trobo Señor Trobo Trobo No me drogo Trobo Trobo No me drogo Trobo Hasta rima y todo Hay gente en la espalda ¿A dónde? ¡Hay otro! Quita, quita compañero Eso ¡Nadie puede conmigo! ¿Vieron eso? ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡Sí! ¡Uf! 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 ¡La jugada! ¡La jugada! ¡No lo hacemos! ¡No lo hacemos! ¡No hay problema! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Te vamos a jugar! ¡Primero haces así! ¡Pérate! 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 ¡No me contacto! ¡Toma! ¡Qué jugadota! ¡Tómate un elixir de cada stream de la liga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos lo inyectamos! ¡Nos lo inyectamos amigo! ¡Entra! ¡Me hago esta jugada en directo y termina mal! ¡Termina muy mal! ¡Termina escandaloso! ¡Primero haces así! ¡Se me pegó! ¡Se me pegó mucho! ¡Otra vez! ¡No hay problema! ¡Lo resuelvo! ¡Lo resuelvo! ¡Lo resuelvo! ¡Lo resuelvo! ¡Lo resuelvo! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Ahorita sale! ¡Ahorita sale la chamba! ¡No me voy a escuchar! ¡No me voy a ocupar que me dejen escuchar! ¡No hagan ruido gente de trobo! ¡Les estoy diciendo! ¡Que no hagan ruido gente de trobo! ¡Excelente jugada! ¡Eso! ¡Perfecta! ¡Ya 306 followers! ¡Eso! ¡Yo me hago esa jugada en directo! ¡Ja, ja, ja! ¡El Manu! ¡No hombre no! ¡Eso no! ¡No lo digas! ¡Estoy dando carreadas amigo! ¡Amigos! ¡Para que no digas! ¡Ay Tabe no haces nada! ¡Como no! ¡Mírenlo! ¡Lo estoy carreando! ¡Ahí espérate! ¿Me están diciendo algo? ¡Jáyate nadie te preguntó! ¡Que malos son! ¡Ni campeando puedes! ¡Ah! ¡Nos insultan en directo! ¡Nos insultan en directo! ¡Y los humillo! ¡Lo estoy viendo que si lo hago eh! ¡Nos insultan! ¡Me insultan en directo! ¡Y les doy su merecido! ¡Como ven amigos! ¿Lo verían? ¿Lo subo? ¡Porque ya la ganamos! ¡Y los insultaron! ¿Dices algo manco? ¡Toma! 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 ¡Humillada! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces mi pilingas? ¡Ahí está! ¡Se escuchan aplausos! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! En la arena he dejado mi barca ¡Jajaja! El syntax todo un... El syntax todo es un este... Es un este... ¿Cómo? Está bien, está bien. A ver, vamos a intentar... Vamos a intentar jugar esta partida y vemos qué tal... ¿Qué tal se comporta el directo en general? Disculpen la... Disculpen la... Ya saben ustedes que soy malísimo pero disculpen encima el que yo tenga que estar aquí porque estoy pensando ni siquiera en la partida, amigos. Estoy pensando que todo vaya bien. Si se escucha... Ahí está. ¡Toma! No te excuses en nada. No, no se excusa. ¡No, hombre! Vamos a bailarle aquí un jarabito al punto. ¡Ah! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Míralo! Yo estoy... Yo manco y mis compañeros también. ¡No! Y encima con cuatro. Encima con cuatro. Vaya, tienen tercia ya... ¿Cómo? ¿Pero por qué me unió con clan, amigos? Me une con clan y no creerás lo que pasó. Pues qué va a pasar que me van a... dar una surtida encima con cuatro. F. Encima jugando con cuatro no hay nada que hacer. Mira, mira cómo lo mata. Mira cómo mata. ¡Ah! Hay que ponerse en modo bestia o no se hace nada, ¿eh? Déjenme tantito silencio, amigos. Déjenme concentrar en serio. Porque lo voy a intentar. Sí, lo voy a intentar. No nos rendimos. No nos rendimos. No. Ah, quería decir que... Había que sacar había un tirabombita si no, no. Si no, F. Porque estoy solo. Mira, estoy solo. Ah, se intentó, se intentó, se intentó. Se intentó. Todavía no se pierde, ¿eh? Todavía no se pierde y estaría épico remontarle, remontarle un clan siendo cuatro. No, hombre. Vean mis a mí. O sea, vean mis compañeros. Vean mis compañeros. Fue una buena jugada, amigos, pero no pudo ser, no pudo ser. No pudo ser. No pudo ser. No pudo ser.